Bienvenidos amigos, gracias por darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. El delantero catracho Rubilio Castillo celebra importante logro en la Superliga de China, con el equipo que le dio la oportunidad de volver en 2023 al certamen asiático. Rubilio Castillo salvó la categoría con el Nanton Siyun en la Superliga de China, el gran objetivo del equipo del catracho en una jornada muy complicada. Y Rubilio festejó con mucha euforia. Los azules llegaron a la última fecha en el puesto número 10 de 12 equipos, a 2 puntos de la zona de descenso. Y aunque solo necesitaban ganar de local para quedarse en primera, no lo pudieron lograr. El delantero de 31 años jugó todo el partido en la derrota 2x1 de su club a manos del Tiger, algo que ponía en duda su permanencia. Sin embargo, el Dallian Pro, que estaba a dos unidades del Nanton Siyun, perdió con el Changaipur 3x2 y no aprovechó la caída del equipo de Rubigol. Rubilio Castillo finalizó la temporada en la Superliga de China con 8 goles en 25 partidos, siendo uno de los jugadores más importantes de su equipo para poder conseguir la permanencia. Brian Roches es el delantero hondureño en mejor forma de la selección nacional de Honduras, ya que suma 3 partidos al hilo anotando y este domingo 5 de noviembre anotó un nuevo gol con el Uda Leiria en la segunda división de Portugal. El catracho se convirtió en héroe cuando su equipo estaba igualando 3x3 con el marítimo, y al minuto 75 demostró su capacidad en el área rival para darle la victoria a su equipo. Roches controló el balón, se dio la media vuelta dejando dos rivales, y con un remate cruzado ajustició al arquero rival. Brian Roches suma ya 4 goles en 6 partidos disputados con el Uda Leiria, y desde la pasada fecha FIFA acumula 4 encuentros convirtiendo. Con esta victoria el equipo luso suma 14 puntos y sube a la sexta posición en la segunda división de Portugal, y está a 3 unidades de puestos de ascenso a primera. Se espera que Brian Roches sea citado para los partidos contra México con la selección nacional de Honduras y esta vez sea más protagonista. Luego de una eliminación muy dura de Motagua ante Zaprisa por el boleto a la Liga de Campeones con CACAF 2024, el delantero argentino Agustín Ausmendi habló con respecto a la eliminación del equipo azul. Del mismo modo, el pistolero le mandó un mensaje a la afición, a la Olimpia, y reveló que pasará si le mete gol a Potros de Olancho. Primero que nada, pedirle disculpas, pedirle disculpas por lo del miércoles, porque obviamente no representamos a la institución como debíamos, y después que nos sigan acompañando. Sí, sí, obviamente será un partido especial, tengo muchos recuerdos muy lindos ahí en Potros, pero bueno, ahora me toca defender la camisa de Motagua y obviamente esperemos conseguirlo tres puntos. Si anotas un gol, vas a acelerarlo. No, no, siempre con respeto. Con respeto, ¿no? Sí, respeto. Sí, creo que Olimpia ha demostrado el gran equipo que tiene, el gran entrenador que tiene, pero bueno, esto del Día Nacional te da la oportunidad de volver a enfrentártelo en una posible final, entonces nos estamos preparando para eso, nos estamos preparando primero para ir en busca de la semifinal directa, de ese segundo lugar, y después para prepararnos para de cara a lo que viene en los partidos trascendentales. Amigos, muchas gracias por ver nuestros videos, recuerden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, darle like y dejarnos en un comentario su opinión sobre los temas mencionados en este video.